Entonces, por eso yo siempre digo que no hay una receta única para todos estos temas de aprendizaje, gestión de conocimiento, sino que hay que conocer muy bien dónde estamos, nuestra cultura, nuestras personas, para a partir de ahí poder proponer. Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas, donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marc Urgant, PR Income Senior Manager de Creana, y seré el host de esta temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio del Amazing People Podcast. Según una encuesta reciente de Deloitte, el 94% de los líderes empresariales consideran que el aprendizaje y el desarrollo son un problema crítico e importante para sus organizaciones. Y no es difícil ver por qué, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las habilidades necesarias para tener éxito en el trabajo están en constante evolución, es esencial que las empresas se aseguren de que sus empleados tengan las habilidades y conocimientos necesarios para mantenerse al día. Pero, ¿cómo se gestiona el aprendizaje internamente? ¿Cómo se aseguran las empresas de que estén invirtiendo en las áreas correctas? Y para hablar de esto, tenemos hoy a un experto que nos acompaña, Alejandro Gamboa, jefe de aprendizaje en Grupo Éxito. Alejandro, bienvenido. Hola Marc, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por estar acá. Y Alejandro, ya es, ahora sí que siempre lo hacemos en este podcast, y tratamos de no presentar a nuestros invitados, sino preferimos que ellos mismos se presenten. Y para eso tenemos esta dinámica en la que me encantaría que nos puedas contar errores y aciertos que hayas tenido en tu vida profesional y personal, que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Marc, cuando escuché esa dinámica en los podcasts, te confieso que ya he escuchado varias, que a mí me ha encantado, me parece algo supremamente valioso, porque creo que en los errores se capitaliza mucho lo que somos hoy, ¿cierto? Y en mi caso particular, te voy a contar, yo ingresé hace poco a una organización que está actualmente a Grupo Éxito, y quiero hablar de un error justamente que me pasó al ingresar y fue como empezar a implementar temas que posiblemente en otras compañías donde había estado fueron efectivas, sin conocer muy bien cómo eran esos arquetipos de nuestras personas, cómo era esa organización, y rápidamente, digamos, como tuve la oportunidad de conocer personas que me orientaron frente a, entiende primero cómo la empresa entiende muy bien hacia dónde quiere ir esta compañía, para que desde ahí podamos proponer. Entonces, esa es una que recientemente me pasó y fue un acierto poder tener esa capacidad de escucha, de realmente decir, venga, esto es algo que deberíamos hacer todos al ingresar. Uno viene con esas ganas de hacer cosas distintas, de implementar, de probar por qué estás ahí, ¿cierto? Pero creo que también es darse el tiempo de escuchar y entender muy bien las organizaciones. Entonces, esa es una de los tantos que seguramente he cometido en mi carrera, pero que es la más reciente y que quiero pues como ponerla acá, porque siento que a veces aunque uno trabaje en estos temas, siempre pasan como esos detalles. Ganas de implementar, ganas de hacer las cosas, de cambiar, pero es importante darse ese tiempo para conocer dónde está uno. Ay, qué chistoso que lo digas, porque justo en un capítulo que tuvimos en esta temporada, una invitada nos dijo lo mismo, o sea, que llegó y quiso cambiar todo, ya sabes, y claro que obviamente probarse un poquito, ¿no? Porque estaba tomando un rol importante en la compañía y de repente puede que nos olvidemos un poco de, ok, pausa, ¿no? Voy llegando, esto es nuevo. Ahí claramente son procesos muy distintos en todas las compañías también y tienen metas muy distintas, pero también la interacción con la gente es diferente. Entonces, poder, como te dices, darte ese espacio y escuchar lo que está pasando seguramente te puede dar una perspectiva bien distinta de lo que tú pensabas hacer, ¿no? Claro, total y algo muy particular es que no necesariamente porque lo hayas implementado en una empresa significa que va a funcionar. O sea, la cultura organizacional, las personas y los mismos sectores son muy distintos. Entonces, posiblemente en algo que tú hayas descartado en otra, en esta te puede funcionar muy bien. Entonces, por eso yo siempre digo que no hay una receta única para todos estos temas de aprendizaje, gestión de conocimiento, sino que hay que conocer muy bien dónde estamos, nuestra cultura, nuestras personas para a partir de ahí poder proponer. Totalmente. Y eso te permite hacer, creo que cada vez una estrategia mucho más eficaz en la compañía y que tengas mejores resultados, ¿no? De acuerdo. Así es, Marc. Oye, Alejandro, y ahora sí, entrando en el tema del día de hoy, tema de invertir en el aprendizaje. Me gustaría que me cuentes, tú como experto en esto y entendiendo que hoy en día es parte de tu rol, ¿por qué crees que es importante para las empresas invertir en el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores? O sea, ¿para ti cuáles crees que serían esos beneficios más a largo plazo, no? Claro que siempre hay beneficios a muy corto plazo, pero también creo que hay un impacto mucho más allá de lo que creemos hoy en día. Sí, Marc. Mira que es muy buena la pregunta porque yo siento que ninguna empresa cuestiona el valor del aprendizaje o el conocimiento. Creo que todos sabemos que las organizaciones son un conjunto de personas y que esas personas están aportando un conocimiento, pero muchas veces hemos tenido como proceso ese debe de, venga, realmente, ¿cuál es ese retorno a esa inversión de lo que estamos haciendo dentro de los procesos de aprendizaje? Entonces, yo siento que va a tener unos beneficios muy grandes poder invertirlo, pero sobre todo cuando se tiene un foco claro de cómo invertirlo, ¿cierto? Yo he tenido como la oportunidad de vivir dos, como dos horizontes o dos paralelos y es, digamos, organizaciones que tienen un presupuesto altísimo donde, pues, cualquier tema o cualquier formación que se quiera, cualquier curso o capacitación, te lo brindan y el extremo también de, venga, tenemos que cuidar nuestro presupuesto, tenemos que orientar bien a quién vamos a darle este curso. Entonces, a veces, el aprendizaje en algunas ocasiones se convierte como en un premio y en otras organizaciones ya se convierte como un paisaje, ¿cierto? Entonces, ahí es importante como delimitar cuál va a ser el alcance que va a tener el aprendizaje en la organización y sobre todo, a mí me encanta hablar de un concepto que es el ecosistema de aprendizaje. El ecosistema de aprendizaje permite realmente que haya una cultura orientada al aprendizaje y aprendizaje no es cursos, no son entrenamientos, no son formaciones per se, sino que realmente es que exista como esos flujos de conocimiento en las organizaciones. Hace poco estaba escuchando un podcast de la estrategia de mi agente y hablaba un tema acerca de lo que significa poder tener tiempo para pensar, ¿cierto? Yo a veces siento que las organizaciones tenemos unos ritos, unos rituales que son los seguimientos, las alineaciones, estos grupos primarios que son importantes, obviamente, para actualizarnos pero a veces esos espacios se convierten digamos como simplemente en un checklist de los temas y no tenemos la oportunidad de poder conversar acerca de cómo mejoramos esto, cómo podemos seguir avanzando en estas temáticas. Entonces creo yo que una cultura en aprendizaje digamos tiene que estar orientado a eso, a permitir esos espacios y también que nos ayuden a nosotros digamos desde obviamente las formaciones, los entrenamientos a seguir como capacitándonos y a seguir incorporando esas habilidades pero sobre todo con un foco muy específico para que realmente la inversión se haga donde nosotros como compañía queremos que haya una retribución importante. Entonces, por ejemplo, en par de una claridad de los ecosistemas en Grupo Éxito estamos estableciendo una estrategia donde tenemos cuatro grandes focos que es todo lo que tiene que ver con el retail omnicanal, todo lo que es innovación y transformación, lo que es el tema ecosistema de negocios y lo que es liderazgo. Para nosotros esos focos tienen unas escuelas que habilitan esos conocimientos que nosotros queremos tener para que las personas se puedan digamos como ir aumentando ese nivel de conocimiento, ¿cierto? O sea, como elevar ese nivel de juego y a través de esos focos y a través de eso que está muy alineado con la estrategia permitir que esa inversión que hace la compañía realmente esté movilizando con esas métricas de negocio. Entonces, obviamente al poder crear una cultura y un ecosistema, los beneficios no solamente se presentan en un largo plazo, sino que en un mediano, en un corto y en un mediano plazo también podemos ver cómo esos beneficios. Incluso hace poco estaba diciendo un informe del World Economic Forum donde hablaba que las reinversiones en todos los temas de upskilling, reskilling ya se están viendo en un año. Entonces, es bien importante eso y que nosotros como procesos de aprendizaje podamos hablar el lenguaje del negocio es supremamente importante y no al revés, ¿cierto? Esto porque a veces nosotros nos metemos en estos tecnicismos del upskilling, reskilling, todo esto que posiblemente la organización no sepa o esto qué será, pero nosotros poder hablar el negocio, el lenguaje de ellos es bien importante para que esto se pueda dar de la mejor manera y esa inversión que estamos generando realmente entrega como los frutos. Totalmente. Y me gustaría nada más regresar a dos cositas que mencionaste que me parecen bien importantes. Una, hablabas de un tema de que en algunas empresas sigue siendo un tema de premio, ¿no? Y en otras ya es algo que viene de cajón, ¿no? Como dentro de los beneficios que tienes y dentro del pasaje que tienes en la compañía. Y en tu experiencia y en lo que has vivido los últimos años desde el área en la que estás, ¿qué crees tú que tiene que suceder hoy en día a las empresas? Porque a mí personalmente me parece como ya está raro que sea un tema de premio, ¿no? Más porque, pues, ¿qué es lo que quieres? Que crezcamos todos juntos, ¿no? Que crezcamos juntos con las metas, que vayamos más para allá. ¿Tú qué opinas de esta parte? Pues mira, yo siento que ahorita la tecnología ha evolucionado tanto que el conocimiento hoy cada vez vuelve más obsoleto, ¿cierto? O sea, lo que... Imagínate un ingeniero de sistemas hace unos años a hoy, digamos que ha evolucionado mucho los conceptos que se han tenido y por eso es tan importante este concepto que se llama de autodesarrollo, ¿cierto? Este es un habilitador súper importante en las organizaciones. Yo creo que desde la corresponsabilidad que nosotros tenemos como área de aprendizaje es brindar como esas herramientas o brindar esos medios para que las personas lo puedan hacer. Pero también soy partidario que uno no tiene que obligar a las personas. Que uno no tiene que estar en la obligación de, venga, haga el curso, haga la capacitación, recuerde el curso virtual que tiene pendiente porque realmente se vuelve un aprendizaje algo obligatorio y ahí es donde nos desconectamos totalmente con las personas. Sí, que lo tengo que cumplir esta semana porque si no, no tengo la palomita, ¿no? Total. Y que tengo unas métricas que cumplir unos indicadores que mostrar. Entonces se vuelve algo bien complejo porque realmente no se vuelve un habilitador estratégico sino que se vuelve más algo por cumplir. Entonces creo que las organizaciones en este orden de idea deben generar como unos espacios que permitan que las personas puedan acercarse al conocimiento, puedan establecer, digamos, como desde sus roles, digamos, los conocimientos o los skills que requieren desarrollar, pero adicional que puedan aprender de otras cosas, ¿cierto? Y acá no es armar, digamos, como unos learning paths súper amplios, ¿no? Sino que tengas establecido, esto es lo que por tu rol es importante, pero tengas un mar de posibilidades también de seguir complementando tu perfil, como un marketplace del aprendizaje. Siento que eso es una muy buena estrategia. Y hablas justamente ahorita, y quiero ir a la segunda pregunta porque hablas de un tema de, pues hay que evitar que la gente lo vea como algo que tiene únicamente que cumplir, ¿no? Y no entienda realmente cómo eso puede impactar en sus resultados, en la manera en la que viven en la compañía, pero ¿cuáles crees tú o cómo crees que se puede medir ese éxito? O sea, el éxito de implementar este programa de aprendizaje o de desarrollo como lo queramos llamar en una empresa. Creo yo que cuando tú inviertes en marketing digital, tú tienes la capacidad de decir, ve, ¿cuántas ventas logré sacar por esta publicidad que saqué o que compré? Pero en el aprendizaje a veces es difícil porque tiene algo que es la variable humana. Y la variable humana es difícil de medir muchas veces, pero creo yo que ahora con la tecnología, y te voy a hablar de un caso específico que nosotros estamos haciendo en Grupo Éxito, es identificar muy bien como las métricas en donde nosotros podemos movilizar. Entonces, al ser una compañía de retail, hay, digamos, una métrica que es muy famosa, que es el NPS, que es el Net Promoter Score, que esa tiene una variable y un componente de persona. Entonces, tú cuando llegas a un almacén y posiblemente te atiende un cajero o te atiende una persona y recibes una buena atención, la persona te llevó al lugar donde necesitabas o a encontrarte el producto que necesitabas. La idea es que tú nos califiques súper bien, la amabilidad, el servicio excelente, pero caso contrario, en donde se demoró mucho en la caja, tuviste un servicio deficiente, vas a poner ahí el servicio. Entonces, eso, dentro de nuestros indicadores, desde nuestros sistemas, tenemos la capacidad de identificar qué variable es asociada a persona. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos ya a intervenir a través de estas escuelas que anteriormente estaba mencionando, que son esos habilitadores, donde ya empezamos a gestionar a través de la data cuáles son esos almacenes que tienen un NPS bajito. Entonces, empezamos nosotros de forma proactiva a identificar, ve, estoy viendo que el Carullán en la ciudad de Medellín está un servicio bajito. Entonces, implementamos nosotros acciones específicas que permitan ya luego ver el avance que ha podido tener ese NPS. Como es algo que se mide constantemente, ahí podemos medir el impacto que estamos generando, ¿cierto? Esa es una manera. Esa es una manera, en caso tal de que tu organización tenga una variable desde la persona que se pueda medir. ¿Cuáles son las otras formas que uno puede tener? Y es el tema de medir como las, de cuantificar los riesgos asociados a la materialización de algo. Entonces, me voy a los temas legales o de ley. Entonces, tengo un tema de trabajo en alturas y yo por ley tengo que certificar a mis personas qué pasa si no tengo a mi personal, digamos, con la capacidad o con el conocimiento. ¿Qué pasa donde haya un accidente? ¿Qué pasa donde se materialice un riesgo en caso tal de que la persona no pente con ese conocimiento? Y al poderlo tener, eso también te permite ir identificando esa reinversión una de esas métricas en cuanto a medir el impacto que tuvimos. Pero la más específica es esa inicial que te estaba mencionando de poder establecer variables al interior de la compañía que tú puedas estar monitoreando en un antes y un después. Y nosotros contamos con un modelo de impacto que nos permite eso. a través de la inteligencia artificial que acá entra un habilitador clave para nosotros que es la tecnología, nos permite empezar a ver cuáles fueron esas acciones que mayor impacto tuvieron en la organización, cuáles son las acciones que la gente posiblemente no sumó. Entonces, eso hace también la curadora, la curaduría de contenidos al interior de las acciones para nosotros reforzar aquellas que sí tuvieran un impacto. Entonces, a hoy creo que hay unas formas mucho más efectivas de medir ese impacto que tuvieron nuestras acciones. Me hablas mucho de toda esta parte como de ejecución, y creo que obviamente seguramente tu área está muy involucrada en que todo esto suceda. Pero hay una parte que me parece también crucial dentro de todo este proceso y es el papel que juegan los líderes hoy en día para que todo esto suceda. Porque creo que más allá de tenemos una estrategia increíble, ya la vamos a lanzar a la compañía, creo que también tiene que haber un empuje bien importante por parte de los líderes y me encantaría que me cuentes un poco qué papel juegan para ti dentro de todo este proceso. Mira, tocas un tema bien importante porque nuestros líderes son como esos sponsors claves en todo este proceso. Los líderes movilizan al interior, los líderes permiten que exista realmente una cultura orientada al aprendizaje, los líderes nos habilitan a que realmente se den las cosas porque hay organizaciones que dicen no, venga, no pierda tiempo en eso, yo lo necesito acá. Entonces, les niegan la posibilidad de la persona y nosotros a través de un modelo de liderazgo que tenemos en la compañía, una de las variables que se tiene es velar también por el desarrollo del equipo. Entonces, eso es algo que para nosotros es supremamente importante. Estamos trabajando en este concepto que ahorita te mencioné del autodesarrollo. O sea, cómo también nosotros empoderamos pero también nosotros estamos velando porque el equipo, porque nuestras personas estén creciendo y hay algo que yo molesto al equipo constantemente, yo le digo, nosotros tenemos que volvernos atractivos para el mercado y atractivos para el mercado no es porque se vayan a ir sino porque es que constantemente tenemos que estar actualizados en los temas. Entonces, desde el líder, si desde el líder se habilitan estos temas, todo lo que ahorita te mencioné en la estrategia, en los focos de las escuelas, no se va a materializar si el líder no está a bordo de esto. Entonces, para nosotros es un público clave, tanto así que tenemos una escuela propiamente de liderazgo que nos ayuda también a apanacar todo esto que te estoy mencionando, o sea, que todo está en esta estrategia. como los sigues capacitando también a ellos, para que sean parte. Y para que ellos, hay algo que se implementa, que vamos de la mano con el desarrollo, que es el despliegue del autodesarrollo, así se llama el programa, el DAT. Y esto, pues, se está trabajando con alguien maravilloso que es Álvaro González Alorda, que nos ha venido ayudando mucho, él es un español, donde ha venido apoyando a los líderes en todo este proceso de transformación, porque hemos entendido que la transformación en los líderes se da desde el CERF. Entonces, si nosotros logramos transformar ese líder desde el CERF, ese líder ya va a poder transmitir esa transformación al interior del equipo. Entonces, para nosotros es vital y clave la participación de ellos en nuestra estrategia y en nuestro ecosistema de aprendizaje. Claro. Oye, Alejandro, casi se nos está acabando este tiempo. Qué triste, porque siento que tienes muchísimas cosas que compartirnos. Entonces, yo estoy bien seguro que te vamos a invitar a otro espacio para que nos sigas contando mucho de lo que hacen ustedes, por lo que veo, o sea, a ti, todo lo que nos has platicado se relaciona mucho con lo que están implementando hoy en día en la compañía en la que trabajas y eso me parece increíble porque no parte únicamente de lo que conoces, sino realmente como experiencia de lo que estás viviendo y lo que están implementando. Entonces, la verdad es que me encanta, pero antes de irnos, Alejandro, te puedo decir que ya, sin duda, eres parte del grupo de Amazing People que tenemos en Crana y que son parte de este podcast también, pero como ya es una tradición, me encantaría que me puedas contar quién es tu Amazing Person hoy en día y por qué. Bueno, mi Amazing Person, te cuento que es hoy, aunque ya no está acá con nosotros, en este plano, y es mi padre. Mi padre realmente fue la persona que me ha inculcado mucho el tema del ser humano, de poder estar al servicio de los demás y es mi líder y mi referente como en lo que soy como persona. Entonces, mi padre es y seguirá siendo mi Amazing People. Ay, qué padre, Alejandro. Yo creo que sí, aunque la gente se vaya, siempre siguen marcando, ¿no?, el camino. Así es. Qué padre que nos compartas eso y muchas gracias. Así que, pues, hasta aquí han sido las últimas reflexiones de este episodio. Esperamos que toda la gente que nos escuche les sea de mucha utilidad y de gran valor todo lo que nos ha platicado el día de hoy, Alejandro. Estoy seguro que lo van a ver una siguiente vez por acá escuchando un poco más de lo que están haciendo y lo que está trabajando y más allá de eso, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, a ti, Marc, muchas gracias por la invitación y una feliz tarde. Y esto ha sido Amazing People Podcast y los esperamos en la siguiente. Gracias.